Y es que te quiero, Escapa. ¿Sabes lo que pasó? Todo cambió. Usted es Julián Pán y el Missouri. ¿Julieta? Mía. No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Las directoras de Casti me dijeron que a Pedro le había gustado mucho lo que había visto y el material que le habían enviado y que me quería conocer, pues nos citó en su casa. Y bueno, pues imagínate, iba con todo este cóctel, ¿no? Desde niño, desde adolescente, que le había visto. Esa adolescente que no quería ilusionarse, que no quería soñar con él. Y de repente está ahí y de repente no se quiere dejar impresionar, pero está impresionadísima. Entonces era como un batiburrillo que igual podría haber dado un grito en ese momento y él se hubiera asustado un montón, ¿no? Pero me abrió y me sorprendió una humanidad tan grande, una humanidad que igual tiene que ver con esa luz que emana, ¿no? Es que emana ternura y emana bondad. Esto yo creo que es la clave también de sus películas y la clave de su arte, ¿no? Que él ama todos los elementos y es un fanático de explorar cada mínimo centímetro de cada cosa que existe y que no existe. Entonces está en un constante proceso creativo. Y esto es muy estimulante para las personas que estamos alrededor de él, porque hace que no nos conformemos con nada, ni siquiera con algo que en un momento podríamos decir viendo el trabajo de un compañero, pero si esto es brillante, pero Pedro pide algo más, que es algo sorprendente, algo nuevo, algo que a ti mismo te saque de tus casillas y que te haga verte como una persona completamente distinta. Te voy a dar en mi vida. No veo a Antía ni se nada de ella desde hace 12 años. Para Joan es una prolongación de sí mismo. Es su esencia, sería el mar, para que lo acune o para que acabe con él. De alguna manera, además, arquetípicamente el mar podría significar la madre como arquetipo, ¿no? Que te contiene, que te arropa, que te cuida o te mece o te engulle. Siempre supe que había algo importante en tu vida. No quiso subrayar eso Pedro, de hecho, yo leyéndolo y sabiendo que era gallego, quise jugar un poquito más a esa tosquedad, pero estaba ahí, estaba en la historia, no quiso subrayarla, quiso acercarla más a nosotros y normalizarla de alguna manera, pero sí que eso se respira en la película, ya en la luz, en los paisajes, y por supuesto el personaje, más allá de donde sea, tiene esta torpeza emocional, ¿no? Tiene esta dificultad, al mismo tiempo esta pureza y es íntegro y es cuando se ve asediado, cuando está acorralado y no tiene escapatoria, en la forma en la que lo comunica quizás es un poco abrupta, pero también es casi ingenua, casi infantil. También hay algo de niño abandonado diciendo, es que esto es lo que hay, esto es lo que me pasa, ¿no? Y es muy puro eso también, ¿no? Eso me parece muy bonito y de alguna manera como es un gusto poder tener la oportunidad de pasar por ahí. El primer resorte que salta cuando sabes que vas a interpretar el personaje que va a interpretar otra actriz es llamarse y decir, bueno, vamos a intentar crear un código común, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo nos moveríamos, cómo miraríamos, cómo nos abrazaríamos a nosotras mismas, pero en cuanto Pedro nos reunió en su despacho nos dimos cuenta de que esto iba de otra cosa, que Pedro sería el que de verdad articularía a través de Emma y a través de Adriana el dibujo interno y externo de Julieta. Así que ha sido mérito suyo, él ha creado esta magia, esta magia que no sé por qué hace que el espectador nos vea como una, y esto es maravilloso, pero de verdad que ha sido una destreza psicológica de saber llegar al alma por distintas vías a Emma y a mí. Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque eras una niña, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor.